Ya es una broma, es una broma, pero bueno, pase lo que pase, sinceramente un placer estar con vosotros y sabéis, tenlo todo muy claro, ahora por fin, me hablo ahí bajo el sol, que no tenga solución nunca la noche venció, ahora amanecer nada hay bajo el sol, que no tenga solución, nunca la noche venció, ahora amanecer nada hay bajo el sol, que no tenga solución, nunca la noche venció, ahora amanecer nada hay bajo el sol, que no tenga solución, nunca la noche venció, no tengo guiata nada hay bajo el sol, que nada hay bajo el sol, y no tengabru Happy станов Londresيñez En el que quedó, terminé todo lo viste Y pensé, que era mi final En el sol, no podía descansar En el sol, no podía descansar En los demás, no quería ni ver su corrupción Dejéte al reino de la soberanía De mi mar de vacina Todo lo que me enseñó Por lo que me escondeó Declorado la alegría De la vida, con paciencia de Señor 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 Nunca en la noche vención Nunca en la noche vención Nunca en la noche vención ¡Hasta pronto!